Procedamos. Un paquete de hierba, tijeras. Muy bien, empezamos. Lo que me he pedido han sido estos, vamos a ver el nombre de español, como si fueran unos parches para el dolor de la misma marca que el bálsamo de tigre, del Tiger Balm. Vienen cuatro y yo os contaré a ver qué tal son. Estos en principio son los más grandes y bueno, ya veremos. Luego, uuuh, está teniendo una pintaza, fijaros los reflejos. Esta es una sombra en crema de larga duración de Elf, si no recuerdo mal por tres dólares, es el tono gala y vamos, tiene muy buena pinta. Ahí lo veis, yo vi swatches en internet y fue el que más me gustó. Tiene una pinta de ser de las mías, tipo marrón, tipo garapacos, mecón y estas cosas así. Luego tenemos esta manteca de carete 100% pura de la marca Coco Kerr, son 98 gramos, creo que rondó los 7, si el olor es puro, los 7 dólares, 6, 7, no es para mí, es para una compañera de trabajo. La manteca de carete os va genial para hidratar labios, grietas que tengáis en las manos, cutículas, es una auténtica maravilla, la recomiendo a todo el mundo, sea de esta marca o de otra que tengáis, es estupenda. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Luego me pedí esta leche limpiadora de B-Naturals, de esto tengo el contorno de ojos y el esfoliante de gránulos y me encanta. Y esta es para piel seca o sensible y nada, me decidí a probarla, pues por eso, más que nada, entre el precio que era bueno, viene perfectamente sellada y si no recuerdo mal, no tiene ni siquiera fecha de caducidad, por tanto estupendo. Hasta que no la abres no empieza a cuenta atrás, digamos. Y viene con este pitorro, no sé qué tal será, porque a lo mejor no es muy cómodo, pero bueno, es esta, ya os contaré. Luego tenemos el freebie, es decir, la muestra gratuita que escogí estos guantes hidratantes para manos, viene un par, tienen yo-yo ahí a la bebera y nada, a ver qué tal va la cosa. Ya sabéis que os podéis podir, si por ejemplo me gustasen, el segundo par me lo van a cobrar, por tanto, la próxima vez los puedo seguir pidiendo, porque las cosas que están en freebies, en muestras, gracias, se pueden seguir pidiendo, pero luego a partir de la primera vez os las cobran. Luego me quedan dos cosillas, que son este colorete, de la línea Estudio de Elf, el Pichiquín, son muy parecidos por Embarse a los de Nars, y yo me guié por una entrada que hizo Arro en su blog, Arroimo 80, para decidirme por los colores, porque la verdad es que tienen variedad y quería que pintase realmente. Es este color, tiene muchísimas cispitas doradas, tiene un plástico por encima, que a ver si lo quito, ahí está, y este es el tono, es tremendo, pero bueno, era de los más bonitos, me gusta también que sean colores especiales que no tienen en otras marcas, y ya veis que el packaging es muy estilo Nars, pero con la ventaja de que no se mancha. Y por último me coge este contorno de ojos de la marca Cure, me gusta mucho la marca, tengo esfoliantes y tengo alguna cosilla más por ahí, no recuerdo ahora, y es el contorno de ojos de Chlorella y Edelweiss. Trae 30 ml, y creo que no recuerdo mal, viene en tubo, porque recuerdo ver la imagen que venía en tubito. Sí, trae muchísima cantidad para lo que realmente es un contorno de ojos, me parece tipo el de... Y no me sale el nombre, el azulén, el olor es muy suave, veis que viene ahí, el olor es muy suave, y me gusta el aplicador, es mucho más cómodo que meter el dedo en el tarro, y tiene muchísima cantidad. Un poco más dice que lleva Pongrenate, es decir, granada, arcai, aceite de argán, que diminue las arrugas y reduce el hinchazo. A ver si es verdad, a ver qué tal va. Y nada, esto es todo, como veis la caja está vacía, por tanto esto fue el pedido a ayer. Nada, hasta la próxima, chao.